El precio del escolar no se va a rever, es un derecho que tienen los estudiantes, que la provincia y que el sistema lo vienen sosteniendo y va a seguir estando. Por eso soy insistente en esto, no vamos a quitar derechos ni nada por el estilo, sino muy por el contrario. Salva lo que se ha manifestado de su preocupación por esta cantidad de personas que se inscribieron al uso del boleto escolar. Por eso es que la responsabilidad del control va a ser compartida. Va a ser compartida y se lo hemos pedido así a las empresas donde el chofer también tendrá un control de la persona que se suba y tendrá la facultad de requerir que exhiba la credencial. Entonces de ese modo es una responsabilidad compartida y no tiene por qué complicarse el tema del escolar. Si se da este aumento, ¿van a exigir que pongan más unidades de cero kilómetro o van a continuar como está ahora? A ver, la exigencia está, no es que nosotros exijamos que pongan una unidad de cero kilómetro, nosotros queremos que se cumpla el pliego. Eso es lo que pedimos. ¿Cuándo vence el pliego? No, al pliego le quedan varios años todavía. Hemos pedido a las empresas que nos presenten un plan de trabajo, cada una de ellas, para ver cómo van a ir trabajando. Y hay unidades que todavía faltan algunas condiciones y hemos pedido que se presente un plan de trabajo para ir mejorando. Exacto, taxis, el reclamo que hacen con respecto a las aplicaciones, ¿entendemos que iba a haber una reunión en casa de gobierno? No, a ver, nosotros hemos tenido reuniones acá con diferentes sectores, no desconozco si en casa de gobierno ha habido una reunión o no. No, 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 yo sí te puedo decir que nosotros hemos recibido al sector que tenemos los inspectores trabajando en la calle, se están sumando a los operativos de tránsito, inspectores de tránsito y transporte, me han pasado el informe, diferentes controles que se hacen. Por lo tanto, como siempre repetimos, sabemos que los únicos servicios habilitados son taxis y remises que se encuentran habilitados por la Secretaría de Tránsito y Transporte. ¿Pueden hacer algo desde acá para eliminar, por ejemplo, la aplicación de Uber, por ejemplo? No, a ver, la aplicación de Uber no la vamos a eliminar nosotros, es una aplicación que existe a nivel mundial. Pero bueno, sí, estamos controlando y si se detecta algún vehículo, no le pongamos nombre a la aplicación. Cualquier vehículo que no sea oficial se va a tomar las medidas. ¿Y hasta el momento se ha podido detectar que algún remisero o taxista trabaje también con estas aplicaciones, por ejemplo? Porque más allá de lo que dicen, si alguien lo ha detectado oficialmente. A ver, cuando nosotros paramos y es un taxi, nosotros no fijamos que esté, no sabemos si usó la aplicación de Uber en el control. Si paramos un auto particular y el pasajero no dice que es un Uber, tampoco sabemos si es un auto particular que está haciendo, que está realizando o no un servicio de transporte, ¿se entiende? No es tan fácil de identificarlo. ¿Igual el gobierno va a tener alguna conversación con Uber? La verdad es que no hemos avanzado al respecto. Nosotros no reconocemos ningún servicio que no sea habilitado por la provincia. Gracias.